El que no quiera caer que se lo coman los tiburones Que se lo coman los tiburones o que lo echen a los leones O que lo pinque la pestañe Le vienta todo el plumero y lo deje en cuero con la quema Que se amalaje hasta que se muera Y que su suegra se acuñetera y le dé bronca pa' regalar Lo trate como un lida, me cago en su vida, viva el cantabal De carnaval, de nivel, de comparsa y de tanguillo, de cirigota y puré Paraíso y fantasía, carina, alegría, de gracia y olé Olé, olé y olé, y el que no diga olé, que lo coja el trole Olé, olé y olé, carnaval Papelillo, serpentina y antifase con la guasa de una papa y un desmadre Ay, el migal White, white, white Y que no falten las botellas del vino, de solera, manzanilla, que por vino Y el migal White, white, white El carnaval, de nivel, de comparsa y de tanguillo, de cirigota y puré Paraíso y fantasía, carina, alegría, de gracia y olé Carnaval 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 Que se me han tirado todos los paneles con el disfraz Y que más da, que voy a hacer, si pasa siempre lo mismo, todos los perreros Cuando llega el carnaval, olé, mi cae y con caipuero Y la ilusión de contemplar a la gente de mi tierra, de algararía Cuando llega el carnaval, olé, mi cae y con su bahía El carnaval de nivel, de comparsa y de tanguillo, de cirigota y puré Paraíso y fantasía, carina, alegría, de gracia y olé Y es que el teatro falla, solo derrocha, gracias alero Solo derrocha, gracias alero, cuando pusiera nuestro copero Con su lenguaje tan especial Que viva aquí la casa, que por esa guasática y en cantabal Que bueno coro, vaya pantero, el cartelito dice completo Porque el teatro está de gozar Y es que está lista a cantar, la tradición de antario, viva el cantabal El carnaval de nivel, de comparsa y de tanguillo, de cirigota y puré Paraíso y fantasía, carina, alegría, de gracia y olé